Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este jueves 7 de julio. A continuación, las noticias más importantes. Los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia decidieron hoy por unanimidad revertir una resolución de agosto de 2021 y acceder finalmente a la extradición de Edwin Mauricio Rodríguez, alias manicomio, pandillero de la MS-13 requerido por la justicia estadounidense. Fuentes de la Corte Suprema confirmaron a la prensa gráfica que la decisión de extraditar Rodríguez se tomó este jueves 7 de julio en sesión de Corte Plena y que fue motivada, entre otras razones, por una petición realizada por la Fiscalía General de la República, aunque no ahondaron en ella. En agosto de 2021, Corte Plena, con mayoría de magistrados afines al oficialismo, decidió negar la extradición de Rodríguez bajo el argumento de que Estados Unidos no garantizaba los derechos del salvadoreño. Estados Unidos ha solicitado a El Salvador la extradición de varios líderes de la pandilla MS-13 que son requeridos por la justicia de ese país por diversos delitos, pero hasta hoy las autoridades salvadoreñas no han accedido a ello. Pienso que sí, que debes ya cuanto antes suspenderse. Hay herramientas legales para poder afrontar el problema sin tener que acudir al régimen de excepción. Eso dicen gente muy competente y también con muy buenas intenciones de contribuir a un verdadero desenlace positivo de este problema que a todos nos afecta y a todos nos preocupa. Estas fueron las declaraciones del cardenal Gregorio Rosa Chávez al ser consultado sobre la postura de la Iglesia Católica acerca del régimen de excepción que ya tiene una vigencia de 100 días en El Salvador. El religioso pidió que se trate con mucho cuidado el tema y que las personas inocentes sean liberadas cuanto antes y que el resto de los detenidos sean tratados con humanidad. Además mencionó que desde el 26 de marzo pasado que entró en vigencia el régimen se han registrado un sinnúmero de excesos que han sido documentados. Rosa Chávez llamó a las autoridades a no estigmatizar a jóvenes que viven en comunidades vulnerables y a no fomentar los comentarios que promueven la pena de muerte. El director general de Protección Civil informó que deja sin efecto la alerta estratificada a nivel nacional emitida el pasado 3 de julio y emitió una nueva alerta estratificada con reducción en niveles naranja, amarilla y verde en diferentes zonas del país a partir de este 7 de julio. El director de Protección Civil, Luis Amaya, explicó que la decisión fue tomada debido a que el huracán Bonnie dejó de influenciar El Salvador y porque la onda tropical que impactó el territorio el pasado martes 5 de julio está de salida. Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que para este jueves se pronostican lluvias de fuerte intensidad, las cuales iniciarán en la Franja Norte y se desplazarán hacia el resto de El Salvador, llegando a ciudades como Santa Ana, San Miguel y San Salvador. También advirtieron que se observa el acercamiento de una nueva onda tropical del lado de Nicaragua que estará influenciando a El Salvador a partir del viernes. Por fin puedo anunciar la primera parte de la gira Centro Sudamérica. Con estas palabras, el comediante mexicano Franco Escamilla, popular por sus monólogos de comedia, anunció que visitará El Salvador el próximo 20 de octubre. El show Gaby lo tiene de gira por varias ciudades de México y dio a conocer que también llegará a otros países como Perú, Guatemala, Costa Rica, Honduras, entre otros. El humorista que goza de un reconocimiento mundial como uno de los latinoamericanos más destacados en el estenda, visitó El Salvador el 22 de agosto de 2019 con su gira RPM. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.